Me compré una rueda, o monociclo eléctrico, y es posible que te preguntes el por qué lo hice o si dejé el scooter por el monociclo, y la respuesta es que no he dejado del todo el scooter. A decir verdad, la idea de tener un monociclo ya rondaba mi cabeza desde principios de año por varios factores. El primero y más importante, la portabilidad, y luego por lo cool que es. Y es que no les había contado, pero en el año 2019, fue el año en el que compré mi primer Xiaomi, usaba el tren eléctrico para movilizarme llevando mi scooter, y en varias ocasiones me habían negado el acceso indicando que mi scooter excedía las medidas permitidas en cualquier horario. La mayoría de veces que yo metía mi scooter al tren eran después de las 9 de la noche, cuando la afluencia era menor, y casi no tenía problemas al ingresar, pero después que me negaron el acceso algunas veces, ya tenía ese miedo de que podría volver a ocurrir en cualquier momento. Por ello, hice un reclamo en el mes de abril del 2019 ante Línea 1, que son los del tren eléctrico, indicando que me parecía malazo que no me dejaran ingresar en horario de menor afluencia con mi scooter, cuando a diario veo muchas personas ingresar con objetos de mayor volumen, además que de la forma en la que llevaba mi patín no incomodaba a nadie. Para resumir la historia, tuve una audiencia en Tocitran, que es el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, donde expuse mi caso y me dieron la razón, beneficiando no solo a mí, sino a todos los usuarios que quieran viajar en el tren eléctrico con su scooter plegado en horario de menor afluencia, de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 10 de la noche. Esa respuesta recién me la dieron a finales de febrero del 2020, este año, y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el monociclo? Pues todo ese tiempo de espera e intriga, empecé a considerar la posibilidad de comprarme una ruedita, porque sabía que su reducido tamaño me permitiría viajar en el tren sin llamar tanto la atención, y además no tenía la certeza de que Tocitran fallara a mi favor, en pocas palabras, no me tenía fe. En algún momento hasta pensé que se les había olvidado mi caso por la demora en su respuesta. Tengo la suerte de tener buenos amigos dentro del grupo de scooters al que pertenezco, que es Electromovimiento, y ellos usaban monociclo desde varios meses atrás, y siempre me hablaban de lo chévere que es tener uno, su increíble portabilidad, la libertad que te da y bla bla bla. Debo confesar que en ese entonces yo lo veía como un vehículo peligroso y delicado, más adelante descubriría todo lo contrario, pero animado por ellos a principios de año fui a la tienda de movilidad eléctrica de Smartmove, ubicada en el expo centro de Miraflores, para poder tener mi primer test drive con un monociclo. Y me hubiera gustado filmar mi proceso de aprendizaje, incluso el primer día que fui a mis clases de monociclo no llevé cámara ni nada, porque pensé que necesitaría varias sesiones para poder manejarlo y todo, sin embargo, en 20 minutos ya estaba arriba de la rueda, sí, súper rápido, ni yo mismo me lo esperaba, con algo de miedo, obvio, pero avanzando. Ahí entendí que no todos tenemos el mismo proceso de aprendizaje, ya que a algunos amigos les había costado un poco más de tiempo aprender a usarlo. Obvio que aún me faltaba como para poder dominarlo completamente, o sea, una cosa es subirse y avanzar, y otra es poder hacer giros cerrados, sentirse con la confianza para poder manejar en la calle sin caerte, y hasta bajarse del monociclo de una manera decente cuesta un poco al principio. Recuerdo que las primeras veces mi bajada era un poco tosca, pero fueron detalles que fui afinando con el tiempo, sabía que debía comprarme uno para practicar más tranquilo. La pregunta que tiene la mayoría de personas es, ¿cómo avanzas con este vehículo? y sobre todo, ¿cómo frenas? Primero, debes colocar tus pies en los pedales, y para avanzar, debes inclinar tu cuerpo hacia adelante, y para frenar, inclinas tu cuerpo hacia atrás. Te explico aún mejor, y acompáñame en el siguiente ejercicio. Punte de pie, y distribuye tu peso hacia los dedos de tus pies. Así se avanza. Y ahora distribuye tu peso hacia tus talones. Así se frena. Llegó junio, y compré el monociclo. Les escribí a los chicos de Smartmove, y me recomendaron el modelo Kingston 14D1, que era exactamente el modelo con el cual había aprendido a manejar. Por cierto, si deseas adquirir un monociclo o scooter en la tienda Smartmove, puedes usar mi código de descuento JLUCEVMP. Llegó en pocos días. A decir la verdad, la caja era más grande de lo que me esperaba. Era una cajota. Y es como que el monociclo es pequeño, tú te esperas que la caja sea un poco más grande que una maleta pequeña con ruedas. Y la razón de la cajota es porque el brother viene súper protegido por todos lados, como para que no se golpee con nada. Lo primero que vi es el cargador y el manual de instrucciones. Luego retiro las espumas protectoras y ahí estaba mi causa, reposando aún en su coraza envuelto en plástico. Pesa como un Xiaomi M365, o sea, 12 kilos, que está distribuido de una mejor manera definitivamente, y su traslado es más cómodo. Tiene buena pinta. Y lo pedí en color negro, aunque también había en color blanco. Yo elegí el color negro para que combine con mis ojos. Y si te estás preguntando cómo es que funciona un monociclo, pues, es bastante sencillo. Es una rueda con un motor eléctrico, una batería, y lo más importante, lleva un giroscopio que es lo que le permite autobalancearse para no caerse hacia adelante ni hacia atrás. O sea que el equilibrio que deberás mantener es solo hacia los lados, para eso tiene los pedales. Por seguridad el monociclo viene bloqueado, y parece que estuviera como que dormido o muerto, pero cuando lo prendes emite unos pitidos y sus luces se encienden. También, esto quiere decir que aún no se ha despertado del todo y se debe desbloquear enlazándolo con la aplicación Kinson en tu celu. Esto lo hice yo porque me explicaron al detalle cómo hacerlo. No es nada complicado. Es descargar la app y enlazarla vía Bluetooth a tu celu. De todas formas, si compras un monociclo en Smartmove, ellos se encargarán de desbloquearlo y entregártelo funcional. Es Aro 14. De ahí el nombre 14D1. Genios. Como puedes observar, es bastante compacto. Tiene pedales a los lados. Estos vienen con una lija para mejorar la adhesión y que no se resbalen tus lindos piececitos de Raider Novato. También lleva unas almohadillas a los lados para tener una mayor comodidad en la conducción. Tiene faros delantero y trasero y se encienden de color blanco para iluminar hacia dónde vas y una luz posterior de color rojo. Lo genial es que el monociclo lo puedes usar en cualquier posición, pero así no. Me refería a que no tiene un frente determinado. Justo arriba de la luz LED tiene su punto de carga y para el otro lado un conector USB. Y esto no significa que lo puedas cargar vía USB enchufado a tu laptop, no. Más bien es un powerbank de proporciones industriales para cargar los celulares de todo tu salón de clase y convertirte en el chico más popular. Pero espero que no sea solo por eso tu decisión de compra, ya que es más que un cargador portátil cool. En la parte de arriba está este botón de encendido y el asa para poder transportarlo. Accionas este pequeño botón y... Verás cómo se despliega su increíble asa y podrás llevarlo como si fuera una maletita por cualquier lugar. De hecho, muchas personas creen que es una maleta cuando me ven por la calle caminando con él y me preguntan a cada rato, joven, ¿qué es? A lo que yo le respondo, soy Jorge Luis, mucho gusto. ¿Y usted? No, mentira. Claro que les explico todo sobre el monociclo. Tiene Bluetooth para poder enlazarlo al móvil y además unos parlantes a cada lado para reproducir la música que quieras. No es la mejor calidad de sonido, pero espero que tampoco te lo quieras comprar solo por el detalle de tener un parlante en una rueda. Las luces decorativas pueden cambiar de color al configurarlas desde el app. Tiene 30 kilómetros de autonomía y su máxima velocidad es de 30 kilómetros por hora. Y acá dos puntos muy importantes que deben tener en cuenta. Los modelos de monociclos Kingston se autolimitan cuando les queda menos del 50% de batería y esto lo hacen para poder llegar a tener la autonomía que prometen en la ficha técnica. Su velocidad máxima es de 30 kilómetros cuando está con toda la carga, pero luego de consumir el 50% de batería, su velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. La velocidad tope es de 30 kilómetros por hora y no la puedes exceder por nada del mundo. Es más, al llegar a los 30 kilómetros de velocidad, el brother mismo se frena un poco y te lanza una alerta por los parlantes diciendo algo así como que oe, bájale un toque a las revoluciones porque si no me voy a apagar. Ojo que esta alerta no la puedes dejar en visto como te deja tu crash, ya que si persistes en el intento de acelerar y pasar los 30 kilómetros de velocidad volverá a sonar por una segunda vez y no me pidas que te explique gráficamente qué ocurriría si ignoras una tercera llamada de atención. Por lo que me contaron algunos amigos el monociclo se apagaría para autoprotegerse de quemar el motor y es muy probable que te saques la mugre ya que al apagarse el giroscopio se desactiva y no hay manera de mantener el equilibrio así. Pero vamos, que esto nadie en su sano juicio lo va a buscar. Yo lo vengo manejando ya algún tiempo y jamás me ha pasado eso. A la primera alerta que escucho yo le digo, brothercito, tranquilo, yo le bajo la velocidad y todo fresh. Esto es para proteger el motor que lleva ya que si insistes con la aceleración a tope y el monociclo no te avisara nada podrías malograrlo y caerte, o sea, que te sacas la mugre y encima te quedas sin rueda. Ir en monociclo no es tan complicado como lo imaginas y son más los pro que contra los que encontrarás cuando te vuelvas uno con tu rueda y no la quieras dejar. Te lo digo yo que hasta ese entonces vivía enamorado solo de mi scooter pero cuando llegó el monociclo a mi vida me di cuenta que es perfectamente posible amar a dos como un padre con dos hijos. ¿Quién iba a pensar hace un año que un día viviríamos de esta manera? De alguna forma distanciados. Aprendimos a regresar temprano a casa, a respirar con una mascarilla, a sonreír con los ojos. Siendo sincero, hace un año tampoco me hubiera visto usando una rueda para ir de aquí a allá. La pregunta es ¿cómo estaremos de aquí a doce meses? Es breve el tiempo que tenemos juntos y sé que tenemos mucho camino por recorrer. Como leí alguna vez, todos tenemos un par de alas invisibles preparadas por si encontramos el cielo idóneo donde volar y yo las encontré contigo. Y yo las encontré contigo.